Las modas que ves en el mundo humano se trasladan siempre al mundo animal. En cuanto a la comida, como tú sabes que hemos hablado mucho de eso, también con el cuido médico. Y cada vez más hay más y más dueños de mascotas que dicen yo no quiero vacunar a mi perro o a mi gato. Entonces, ¿qué pasa? La razón que hay muchas enfermedades que no son tan comunes hoy en día como el parvovirus es porque esa vacuna ha protegido a la población animal del parvovirus. Entonces, no tiene sentido decir, no, no le voy a dar la vacuna porque la vacuna es dañina. El beneficio que te da la vacuna o que le da vacuna al animal supera cualquier riesgo que pueda tener la vacuna. Y debo decir que las vacunas hoy en día son muy, muy seguras. Mientras más investigación científica y nuevos productos se hacen, más seguras son. Es un error sobre vacunar, es cierto. Ningún animal se ve sobre vacunar y debe darse solamente las vacunas a las cuales ese animal en específico está expuesto a los gérmenes. ¿No? ¿No? ¿Gracias. ¿No?